Un doloroso drama, viven seis familias colombianas, en México desaparecieron seis jóvenes y temen que estén en poder de una red de trata de personas, son mujeres de Bogotá, Ibagué, Cucuta, Pereira y Medellín. En la capital antioqueña hablamos con el hermano de una de ellas, ¿qué dijo Juan Fernando Tavares? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, que viajaron con propósitos laborales para ejercer el modelaje y trabajar en eventos, pero por algunos indicios, sospechas y mensajes que han recibido creen que la sospecha tenebrosa que tienen es que hayan caído en manos de una red de trata de personas. Son seis mujeres, pero hablamos con el hermano de una de ellas, está lleno de angustia a la espera de noticias y de colaboración por parte de las autoridades colombianas y mexicanas. Este es su testimonio. Personalmente yo no voy a dejar de buscarla, la voy a buscar por cielo y tierra, mientras Dios me preste la vida, mi mamá la espera, el niño la espera, no se preocupe, el niño está bien, yo lo estoy cuidando. Es la voz desesperada y el sentimiento de angustia del hermano de Derli, Dayana Paneso, la mujer de 25 años, mamá de un niño de 5 años, que viajó a ese país el pasado 19 de septiembre con fines laborales. Dubán dijo que la familia recibió extrañas llamadas y que luego la comunicación se perdió, un silencio que lo aturde. La sospecha fundamental es que eso es una red de trata de personas, que de pronto la tengan, creemos, no es una hipótesis, que la tengan encerrada, drogada en contra de su voluntad. Asegura que esa misma zozobra la sienten las familias de otras cinco jóvenes de Medellín y otras regiones del país. Que hagan saber qué demandan, qué quieren, que nosotros queremos a mi hermana con vida, para nosotros es lo más importante tenerla ya de regreso en casa. El caso ya fue denunciado ante la fiscalía, que analiza algunos audios, videos y la posible participación de una mujer que las habría contratado en la ciudad de Veracruz.